La guerra de la farmacéutica contra la 4T no tiene tregua. Nos quieren esconder el medicamento especializado para hacernos quedar mal con el pueblo bueno. Pero ya tengo el remedio para mover al elefante reumático. Vamos a abrir tiendas de cannabis para las reumas de Dumbo. Verán cómo vuela el paquidermo. Por cierto, hablando de inadaptados, ya me dijeron que Chente anda desprotricando contra la 4T, diciendo que nos va a partir la mandarina en gajos. Oye, Fox, si no la controlas, no la consumas. En una de esas, te me andas quedando en el viaje. Y hablando de viajes, ya sé que muchos están preocupados por la seguridad en los juegos mecánicos. Pero el que no arriesga no gana. Si no, pregúntenle a Manuel Barlet y a Medina Mora. Ya los conservadores los andan queriendo descarrilar el tren. Pero, ¿qué creen? Chú, 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 chú. Pórtense bien. Les mando un beso. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Chú, 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 chú. Gracias.